tan activa en ese partido. Hay un tuit de Altagracia Salazar que dice, interesante, dice ella que bueno, que estuvo aquí con nosotros en una de las coberturas que hicimos y Altagracia dice que Danilo Medina es el gran perdedor llevó a su partido a una derrota sin precedente y en su soberbia anuló el posible liderazgo emergente de esa organización. Una penca de derrota dice ella. Ahí está el nivel presidencial otra vez. Sí. Está el 21.59 de votos emitidos. Ahorita era un 17% de los votos ya computados. Aquí vemos a Luis Abinader con un 53.27%. 854.231 votos. Frente a un 37.13% de Gonzalo Castillo 595.368 votos. Y Leonel Fernández está ahí con un 8.57%. Bajó. Tenía un 86%. Bajó a 57%. 137.452 votos. Gonzalo subió de 7 a 13. Estamos hablando de 6... Bueno, no puntos. Sería... Luis Abinader sube de 53.21% a 53.27%. Sube entonces también Guillermo Moreno que tenía un 86% aproximadamente y sube a un 90% a 0.90% de los votos. Se mantienen igual... Subió 0.04%. Así es. Se mantienen igual Imárez Reyes con 0.07% y Juan Goen con 0.07%. Se mantiene la tendencia hasta ahora. Leonel bajó ligeramente ahí. Y Gonzalo subió al igual que Luis Abinader. Es importante destacar que ya van un 21.59% de los votos computados de la totalidad. Lo que podría convertirse en una tendencia. Así es. Aunque todavía sabemos que el tema de la segunda vuelta son tres puntos nada más que tiene Abinader por encima de la posibilidad de la segunda vuelta. 3.27%. Tendría en este caso entonces que el PLD conseguir para poder lograr una segunda vuelta conseguir un 40% y que Leonel suba un 9 o un 10 si Guillermo Moreno mantiene el 1% al cual se aproximó. Pero vamos a esperar los resultados más adelante de los resultados de estas elecciones generales realizadas aquí en la República Dominicana este 5 de julio. Me imagino que como toda estrategia política tendrán la oportunidad de evaluarse a lo interno cada partido y sobre todo vuelvo y repito el partido de gobierno que ha concitado una mayoría en tiempos pasados y que los funcionarios tirados a la calle sin tener ningún tipo de objeción de objeción por parte de la Junta que debió de emplearse a fondo desde los inicios para limitar el uso de los recursos y a pesar de mira dónde están así es eso tiene que llamarle poderosamente la atención y una militancia que yo digo que no está obligada a seguir el derrotero por donde lo han llevado eso tiene que es una crítica fuerte que hago directa al órgano que representa un partido porque los partidos no son ni la cara de Danilo ni de Leonel ni de Luis Abinader los partidos es quienes lo componen y yo siempre decía el grupo el conglomerado el conglomerado y cuando se habla de un partido en países como el nuestro que hablamos de democracia ¿Qué es lo que